Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jackson y en el día de hoy estaremos hablando de cosas que tiene que mejorar inmortal. Y puede ser que para mí sea una tontería lo que voy a comentar, pero puede ser que para muchos también sea bastante importante. Por eso, en la caja de comentarios déjenme su opinión de cuáles son sus sugerencias, para darme cuenta si estamos pensando lo mismo y también si tienen una sugerencia mejor que la mía. Así Blizzard lo tome en consideración para mejorar más este juego. Recuerden apoyarlo siempre con sus likes y sus comentarios, así siempre es que han podido llegar estos vídeos a los oídos de Blizzard y mejorar, agregar esto al juego. Lo primero, algo para mí es muy importante, para otros pues es una tontería, y es cambiar la posición de las habilidades, de los botones de acción de las habilidades. Sí, dentro de ajustes solamente tenemos una opción y es en controles, solamente podemos cambiar la posición. Pero posición de todas las habilidades, como que el cuadro solamente se mueve un poquito más al centro o más a la esquina, ¿no? A la derecha. Esto no es suficiente, o sea, esto no es suficiente para este juego porque es por mí, o sea, lo digo por mí, tengo los dedos muy gruesos, la mano muy grande, y hacer una pantalla tan pequeña del móvil, los botones son, los botones, o sea, el botón de acción de la habilidad es muy pequeño, y siento que está muy pegado uno del otro, es muy pequeño y está muy pegado uno del otro. Y cuando tenemos dedos grandes, posiblemente a veces tocamos y fallamos, tal vez una habilidad al instante no nos funciona, y esto en PvP puede causarte perder incluso una partida, porque si tú de 10 intentos falla dos, puedes que en esos dos intentos te logren matar, entonces, tus oponentes van tomando más ventaja, y puedes perder la partida en PvP. Entonces, yo considero que si no dejan configurar tanto la posición de vida, como las, los botones de habilidades y los ataques principales, creo que sería una maravilla. Para muchas personas de manos grandes, como es mi caso, de manos grandes, porque la persona que tiene manos pequeñitas, eso, yo me imagino que no tiene ningún problema, o sea, dedos más delgados no tiene ningún problema. Pero en mi caso es muy tedioso, los botones son muy pequeños. Me gustaría que hubiera una configuración como en League of Legends White Reads, que yo puedo configurar las posiciones de cada uno de los botones. Entonces, yo creo que aquí, en este juego, falta esa configuración para ponerlo incluso en la posición que más cómodo yo me sienta a la hora de jugar. Entonces, creo que eso no cambiaría nada, no serviría para todos, y estaría no todos contentos. Creo que una opción más no cabe, o sea, no resta, sino que suma más al juego. Otra cosa que me gustaría también que pudieran añadir al juego, y pensando en el nuevo jugador, estoy pensando en el nuevo jugador y aquellos que son jugadores casuales también. Y es que Blizzard no ha vuelto a colocar más combinaciones de builds con gemas y armadura secundaria en este apartado. Este apartado me encanta, me encanta, en las configuraciones me encanta del, porque aquí Blizzard te da una idea de cómo tú puedes formar una build, una build de área, una build de stun, puedes hacer una build, por ejemplo, de hacer que es retro, de persecución, por ejemplo, como en este caso. Y aquí arriba, si se dan cuenta, tenemos un espacio, muchísimos espacios. Podemos, él puede colocar dos build más, dos build más, porque si ustedes lo piensan, tenemos, tenemos un montón de armaduras legendarias. Desde la salida del juego, se ha quedado esto en tres configuraciones, no hay más. Y pudieran colocar dos más para cada clase. O sea, para que sean cinco configuraciones. Creo que aquí caben muchísimas otras. Por ejemplo, aquí en el cruzado, si ustedes se dan cuenta, en las tres configuraciones que tenemos, no tenemos una de canalización, que sea como de tirar rayos, canalizar rayos. Que sabemos que hay muchísimas builds del cruzado que tiran rayos. Entonces, no hay una de canalización aquí. Y me encantaría que esto lo sigan haciendo porque es algo buenísimo para la persona que es nueva en el juego. Y para los casuales, para que tengan una idea de cómo formar sus builds en base a las piezas legendarias que necesitan. Y a las gemas, porque también le da una idea de las gemas. Entonces, yo creo que sí o sí, Blizzard tiene que seguir añadiendo cositas, porque esto le da más riqueza al juego. Puede ser que para algunos sea una tontería, pero yo considero que es bastante bueno, porque puede ser que en esas combinaciones encontremos alguna build que nos llama la atención, o sea bastante buena, y la vamos añadiendo a nuestras combinaciones. Así que sí, yo espero que ahí añadan un poquito más de builds. Una de las cosas que siempre yo he criticado del juego en otros vídeos es que aquí en el juego falta una cosa muy importante, que yo lo considero más importante incluso que los dijes. Es un elemento demasiado importante para el juego, para tú hacer tus builds a tu gusto. O sea, sí que eso, si lo que voy a mencionar ahora, la build carece de más personalización, y es que no permita heredar los atributos de magia de las armaduras legendarias a las nuevas piezas que conseguimos. ¿A qué me refiero? Que tienen que hacer algo al estilo de esencias, o sea, así mismo como nosotros tenemos que podemos tomar la esencia de una armadura legendaria, por ejemplo, de una armadura legendaria, tomar de una armadura legendaria, y colocar y cambiarla por otra, que si nos gusta, porque la pasiva de esa es la mejor. Creo que también falta para esos atributos de magia. También, otra sugerencia, pueden hacerlo como pasa con las piedras, con las piedras de la forja. Si yo les doy la piedra de la forja, ustedes saben que tienen estos atributos, atributos de familia de conjunto, de familia de bonificaciones. Entonces, aquí, algo parecido, que podemos configurar nuestro equipo, sea con piedras o un objeto que se vaya a añadir, para nosotros poder colocar estos atributos de magia, chicos, porque los atributos de magia le dan un plus a la bull, tremenda. Imagínense, con este atributo de magia que dice, reduce el daño recibido al sufrir pérdida de control, un 4%. Imagínense que yo tenga eso en todas mis piezas. Son seis piezas. Entonces, seis por cuatro, son 24. Tendría 24% de reducción de daño cuando sufro pérdida de control. O sea, es muy bueno. O sea, es muy bueno. Entonces, yo siento de que los atributos de magia se han desperdiciado bastante, porque es un plus muy fuerte para una bull. Y si tú le puedes colocar la que tú quieras a tu pieza legendaria, o una manera de colocarle la que tú necesites para esa bull, sería una felicidad tremenda para mí. Porque hay muchos atributos de magia que se harían cosas increíbles en bulls. Por ejemplo, me gusta una de magia que dice que aumenta la probabilidad de bloqueo. Entonces, con esto, con el cruzado, tú le incrementas eso al máximo, se lo ponen a todas las piezas. Más a las habilidades que te da la pieza legendaria para el cruzado y habilidades, incluso habilidades principales. Tú vas a tener una posibilidad de bloqueo tremenda, tremenda. O sea, de cada cuatro golpes, tú bloquees uno, es una felicidad. Especialmente para el PVP. Entonces, yo siento de que esto le daría un, o sea, explotaría un boom bestial para formar la bull como te dé la gana. Formar la bull que te dé la gana. Porque hay muchos, muchos atributos de magia que se han desperdiciado, que son bastante buenos, que incluso, sumándolo todos, en todas las piezas, cada una de ellas, te daría incluso más plus que una misma gema de una estrella, de una gema legendaria. Pues yo considero que sí. Blizzard debería de considerar de cómo buscar la manera de nosotros heredar los atributos de magia porque no todas las piezas nos salen buenos atributos. A veces nos salen muy buenos y lo terminamos desperdiciando porque destrozamos, le sacamos la esencia a la armadura legendaria y se pierde el atributo de magia que sea muy bueno. Entonces, yo creo que ahí tenemos que, Blizzard tiene que mejorar un poquito esa situación para tener más opciones de personalización para nuestro personaje, nuestra clase. Y bueno, sin más, esto era todo lo que quería compartir con ustedes. Déjame aquí abajo en los comentarios qué te parecen estas ideas. Si tienes alguna, por favor, déjala aquí. Y sin más, me despido. Mi nombre es Jackson y se me cuida. Adiós.